Por acá, allí buscando, lo que es el salto, salto Cochineros con vivos blancos, buscando el final esto Ignacio Paisa presentó Esta transmisión es posible gracias a baterías, Noura, arranca siempre, adquiérala En el acto mecánica, Buffermanos, San Luis 555, teléfono 480-180 Y aquí viene, volando, en la curva de la cooperativa, Ignacio Paisa Viene el frenaje, vamos a volver hacia la izquierda, lo sé bien rebondito Ahora viene el frenaje para la parte de la tierra Ahí entra Ignacio Paisa, buscando a la curva, hacia el sector izquierdo que lo deposite Y la aceleración a fondo, arriba, 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 arriba Falta, gol de los colores, naranja y azul, es el porco blanco Se prepara Rubén Viano para hacer de la partida el que está en competencia Ahora Facundo Tarana, lo voy presentando y me voy al sector de la cooperativa Servicios Jurídicos e Inmobiliarios, Leandro Peñalosa y Asociados Estudio Jurídico Integral y Noticias